¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a mi canal, Cocina con Historia. Yo soy Esperanza. En el vídeo de hoy os traigo una receta de un gazpacho un poco especial. Así que nada, yo espero que os guste y comenzamos. Bueno, el gazpacho que vamos a hacer hoy no es el típico andaluz al que estamos acostumbrados repleto de tomate, sino que este se llama Capón de Galera y recibe este nombre porque lo tomaban los marineros en los navíos españoles durante el siglo XVIII. Pero para hablar de gazpacho hay que irse un poquito más atrás y los orígenes la encontramos en la Antigua Roma, en la Posca y el Moretum. Vamos a ir comenzando con la elaboración de nuestro Capón de Galera y básicamente vamos a coger una maja y un mortero y vamos a necesitar pan. A ver, él pone que hay que hacerlo con la corteza. Yo he usado una corteza y he tochado un poco lo de dentro. ¿Y qué hacemos con este pan? Pues lo partimos un poco, le echamos agua para que empape. Lo dejamos en remojo y mientras vamos a coger el mortero, vamos a poner un ajo y vamos a empezar a triturarlo. Vamos a ponerle ahora un poco de azúcar y un poco de sal. Ahí. Esto también ayudará un poco a que el ajo se pueda majar mejor. Bien, ahora llega el momento de una de las particularidades de este gazpacho, pero yo creo que voy a sustituirla, ¿vale? Mira, tengo por aquí espinas de anchoa frita, ¿vale? ¿Qué ocurre? Yo creo que es bastante más fácil de mezclar en todo el conjunto esto que tengo por aquí, que es un vinagre con garum. Al final la anchoa lo que le va a dar, bueno, la espina de anchoa es salazón y como después hay que añadirle vinagre, pues he pensado que mejor añadirle directamente vinagre de garum, oxigarum. Si no tenéis este producto, el oxigarum, pues no hay problema, le añadís las espinas de anchoa y le añadís vinagre normal, vinagre de vino o de manzana, el que más os guste. Hombre, el de vino es el más recomendable, pero si no, pues de manzana. Ahora sí, vamos a añadir el pan que tengo por aquí, ya empapadito. Esta es la receta más antigua de gazpacho que tenemos recogida y la redacta Juan de la Mata, reportero en la corte de los reyes españoles Felipe V y Fernando IV. Cuando tenemos esta mezcla así más o menos, si veis que está un poquito espeso de más, pues lo que podemos hacer es añadirle un pelín más de agua. Y cuando tengamos esto ya con esta pinta, vamos a añadirle el oxigarum y le ponemos un poco. Uy, uy, creo que me he pasado. Y vamos a añadir ahora el aceite que tenemos por aquí. A ver, yo el aceite normalmente lo he hecho a ojo, pero bueno, para que más o menos tengáis una referencia, pues voy a coger la cuchara y vamos a ir llenando. Este proceso lo podéis hacer también con la Turmix o cualquier procesadora más moderna. Ahora sí, ya lo tenemos terminado. A la mentalidad actual quizá nos parezca un poco rara esta textura, pero yo creo que tiene que estar muy rico. Y para terminar, me ha antojado ponerle, creo que le puede venir bien, unas aceconas. Entonces, nada, un poquito para ver qué tal. Y todo esto es un poco experimento. Entonces, nada, aquí. Y ahí lo tendríamos. Y aquí tendríamos terminado nuestro capón de galera. A ver, yo tengo fe en que esto tiene que estar rico. Así que vamos a probar. A ver, está bueno porque al final el sabor que tiene es como si le comiera una tostada con un poco de ajo y aceite. Un poco de toque más fuerte del vinagre. Y la verdad que el cigarro le da un sabor súper rico. Porque la verdad que no tiene sabor a pescado. Simplemente es un poco más salado. Así que yo creo que hemos acertado porque hacerlo con un mortero no trituraría igual que con una Turmix, por ejemplo. Entonces, la verdad es que me ha gustado. Está rico, hombre. La verdad que me sigo quedando con el gazpacho andaluz. Pero está bueno. Así que si queréis probarlo, ya sabéis. ¡Gracias!